¿Qué creen? En esta Busclemania estamos iniciando con el pie derecho. ¿Por qué? Porque como le dijimos anteriormente, vamos a empezar a darle una fuerza, una promoción enorme a lo que es la categoría físico y figura. Y para eso me acabo de encontrar afuera a una chica hermosa, preciosa. ¿Cuál es tu nombre? Karen Preda. Karen Preda. Oye, ¿cómo ha visto el evento? Karen Preda. Muy bien, la verdad es que yo esperaba haber más chicas de figura. O sea, en todo este tiempo yo creo que le hemos dado mucha importancia a la categoría de bikini y estamos perdiendo lo que es un poquito más de trabajo en el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, yéndonos a la categoría de figura. ¿A ti qué te bastaría para poder decir, va con todo, me animo, quiero hacerlo? Nada, ya me decidí. Me da mucho gusto, es un compromiso entre la revista Físico y Fitness, los Clemanía, para que tú seas imagen y precursora de esta competencia. Tienes el talento, la belleza y las ganas. Serás una excelente promotora para esta categoría. ¿Qué sientes que a ti en lo personal te faltaría para poder decir, ya, vámonos? Nada, digo, la verdad es que venía a ver los cuerpos como están y ya, me decidí, figura es lo que quiero. Te agradezco tu tiempo, vamos a estar en contacto seguramente y vamos a hacer una unión para poder hacer que esto se vaya adelante. Oye, ¿en dónde entrenas y quién te entrena? Ok, este, tu casa, mi casa, The Gym, está en, por la Gloreta de Vaqueritos, cuando gusten ir, por favor. ¿Pero cómo se llama tu gimnasio? The Gym. The Gym. ¿Ya has competido alguna vez? En Mr. Puma. ¿Y cómo te fue? Bastante bien, gracias a Dios, en primer lugar. ¿Qué sentiste en esa primera vez que tocaste una plataforma competitiva? Me gustó, o sea, me gusta entrenar, entonces yo creo que llevarlo a un nivel competitivo es lo mejor. Una pregunta importante, déjate para acá. ¿Qué se siente ser hermosa? No, 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 no me hagas estas preguntas. ¿Qué se siente tener esa estatura tan envidiada? La estatura me encanta, porque a donde vayas, ya sea porque les gustas o no, la gente voltea, porque mujeres altas hay pocas. Y todo lo ves pequeño, ¿verdad? A veces. ¿Esa ves lo? No, no, Benjamín. Gracias, gracias, vean, les digo que es magnífica en corazón, en alma, en presencia. Karen, tenemos un compromiso tú y yo, Karen Preda, ¿verdad? Enorme. ¿Qué edad tienes, Karen? Veinticuatro. Veinticuatro años. ¿Y si te llamaría la más competir en figura o en bikini? En figura, total. Figura. Tienes todo para ganar, tienes todo para ser una dina de representante de México. Te felicito. Ya, ella, seguro en octubre, ya estoy con la mano levantada, pero con un banquito para que estés a lo alto. Karen, te amamos, te queremos, Busclemania va a ser tu familia, la revista Físico y Fitness, de veras, ojalá y no sea esto nada más una plática de sí. Creo que estás muy convencida y estaremos en contacto próximamente, iremos a tu gimnasio, a hacer una entrevista, a conocerte, bien, y estamos ahí. Sí. ¿Con quién más estás tú relacionada respecto de entrenamiento y de todo esto, de lo que es el físico? No, o sea... ¿Quién te llevó a las competencias? ¿Quién te ha platicado de esto? Mi familia. La verdad es que mi papá es el dueño del gimnasio donde entreno. O sea, mi papá sí me los ha inculcado. Está el ejercicio como un estilo de vida saludable y, bueno, es aquí. Eso es lo importante, dijiste algo muy grande, un estilo de vida. Qué bueno. Karen, te agradezco mucho. Estaremos en contacto, pero lo más pronto posible porque tienes dos meses para venir a pisar este escenario. ¿Te gustó el escenario? Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver ganando, triunfando, con todas las ganas, todo el ánimo. De veras. Gracias, gracias. Gracias, enhorabuena. Esta es grandota, pero no me pega. Al contrario, somos amigos y vamos a triunfar en esta clínica. Figura. ¿Algún mensaje, Karen? Nada, hija. Muchas gracias. Este es tu tiempo, tu espacio y vas a estar ya de aquí. Una plataforma publicitaria para ti, Karen, enorme. Te agradezco mucho.